Roger Martínez ofreció conferencia de prensa, pero el partido donde América visitará a Atlas. No, yo creo que en esas cosas no hay que pensar mucho, yo pienso que cada partido es diferente. Este partido que viene va a ser un partido bastante duro, difícil, en una cancha que es complicada y hay que pensar en nosotros, en el equipo que lo está haciendo muy bien y que ojalá el fin de semana se nos den los tres puntos nuevamente. El colombiano se dio el tiempo a hablar de sus primeros cinco años como americanista. Yo por ejemplo, ahora quiero salir, sinceramente quiero salir campeón, eso es lo que pasa por mi cabeza. Apoyar al grupo en lo que pueda, al equipo, siempre trato de apoyarlo en lo que pueda, desde donde me toque y nada, eso es lo único que se me pasa por mi cabeza ahora, que es salir campeón. Y ante el cuestionamiento de su renovación, Roger prefirió no dar detalles. Mi cabeza hoy en día está en lo que es el torneo, está en lo que es el equipo hoy en día. Trato de dar lo mejor cada vez que me toque, desde donde sea, dentro del campo o en el banco, siempre trato de dar lo mejor y bueno, ya después se verá qué pasa. Por ahora mi cabeza está en lo que es el torneo y solo trato de trabajar y de meterle para adelante con el equipo. Aunque fue claro en decir que él está buscando su mejor versión, y fue sincero y reconoció que ha tenido altibajos. Sé que he tenido altibajos, de eso estoy claro, también he tenido momentos buenos, de eso también estoy claro. Y como te digo, yo sé las condiciones que yo tengo, sé lo que puedo dar en los momentos difíciles que me gusta jugar, es que me gusta estar, es que me gusta demostrar, y creo que muchos se han dado cuenta de eso. Sinceramente, últimamente no he tenido mucha continuidad, he tenido quizás malentendidos con el club, con la afición también, podría decirlo así, pero como te digo, a mí me gusta trabajar, espero el momento que me toque estar dentro de la cancha y demostrar, y bueno, ya después a la gente verá si le gustará o no. América visitará a los rojinegros del Atlas el próximo sábado en punto de las 9 de la noche, en el marco de la jornada 9. Para Dame Vol de Radio 13, Luis Diego Rodríguez, Reporto.